Los encuadres, la música, las actuaciones, vive la mejor experiencia del séptimo arte en Cine Capital. Una franja que trae hasta la sala de tu casa las películas más premiadas en los festivales de cine y en su versión subtitulada. Disfrútalas todos los domingos a las 9 y media de la noche y de lunes a miércoles a las 11 de la noche. Canal Capital, en el corazón del cine.